hola chicos bienvenidos a mi que tal hola chicos bienvenidos a mi que tal esta vez vamos a jugar un nuevo mapa de rox llamado EPIC MINIGAMES en español es minijuegos épicos hola chicos vamos a jugar un nuevo mapa de rox llamado EPIC MINIGAMES vamos a jugar minijuegos que son épicos es por eso que se llama EPIC MINIGAMES ¿qué es esto? oh ¿qué es esto? oh estoy llenando gustos pero bueno es que ahora te voy a usar bueno pero ni siquiera lo tengo en el mapa aquí pero es que es debo hacer algo oh debo irse ya ¿qué es esto? pues yo creo que es bien pero ahora chicos ay miren ya me dejó un minijuego pero no 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 así como lo tengo quiero que seamos slides siguiendo al suelo no puede ser que anda oh pero no me puedo ir no me deja irme si me quedo aquí no 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 se baja de baja de aún se va aún se baja porque ese tipo se murió así como chicos son minijuegos épicos eh que esto se ve muy difícil oh what ¿por qué me morí? a lo mejor teníamos que teníamos que evitar el humo ese creo que había tocado humo pero o sea hemos iniciado muriendo bueno no estamos bueno no estamos bien que digamos porque estamos muriendo pues bueno que se va regenerando el piso yo no he sobrevivido ninguna vez pero nivel 1 dos victorios para subir de nivel 10 o la cuesta abajo bola cuesta abajo bueno eso es lo que sigue oh muere bola esta creo que tengo que hacer aquí madre mía no tengo ni idea oh tengo que ir para acá abajo madre mía que estoy oh que tengo que ir para acá abajo me estoy mareando con esto uuua que no no me deja llegar no no puedo llegar tengo que irme acá te voy a hacer un muñoncito vale que ni que tengo bueno vale pero oh una victoria para subir de nivel aquí hice una victoria para subir de nivel pero debería decir una victoria para subir de nivel lo cual es raro creo que he ganado yo si he ganado yo una victoria tengo una victoria tan 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 revolución cubo para que se y se mato que onda tie� con te huo un minuto oh no dos dos tres dos tres dos 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 Oh, que tenemos que ir para arriba Se le dio, se le dio Y me está a caer Ay, no, no No, no me he caído Qué difícil es ese No, en serio, esto está muy difícil Dice Tienes 27 segundos Dice 23 segundos Dice sobreviva y evita caer No, esto es muy difícil Tal vez en algún futuro Tal vez en algún futuro cuando me vuelva muy bueno Pueda pasar este Pero no, de momento No puedo pasar este Porque está muy difícil Está bastante difícil Pero bueno Ganado Nada más ganó una persona Una persona Nada más ganó una persona Eso es muy injusto Día de láseres No, eso está Yo creo que no está fácil Yo digo que no está fácil Comenzamos en 3 2 1 Creo que es esto Bueno, no tiene poca gracia esto Ay, que me mate Me mate No Te quita No te mata Pero te quita vida Te va quitando vida Ah Tengo que evitarlo Lo he saltado Está difícil Porque tenemos que Tenemos que durar tiempo Así que bueno Uy no Ahora sigue el otro Que me voy a saltar Bien Lo hemos saltado Saltamos, saltamos Hemos saltado Ah, what? Pero, pero Oh Saltamos Esto es muy difícil Esto porque tenemos que ir saltando Esperamos a que se acerque Y saltamos No Solo quedó un segundo No 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 debía estar Debía estar más No debía hacer eso No puedo creer que sí No puedo creer que sí No, no fui el único Que murió a creer Un montón de nubes Ah ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? Malle Valle 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 ¿Qué es esto? Wow Tienes que yo Tienes que esto Un montón Un montón Oh ¿Pero qué es esto? ¡Somos equipos! Las nubes Las nubes se aproximaron Entonces Consiguen más Nubes Que el otro tipo Yo tengo esta nube Nubes estas Es mía Nube Necesitamos muchas nubes No Estas nubes Vale Que no tenemos nubes Tenemos nubes Bien Tenemos muchas nubes 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 No Tonto equipo azul Nube Digo rojo No Se ha ido roja Esa nube No Casi le tocó Nube Nubes Nubes Ese señor Está estorbando La letra La pasada Ja 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 Que tenemos nubes Nube Oh Nube 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 Vamos Tengo muchas nubes No No Ay no Es que creo Que eran Más rojos Que azules Es que Metemos tuberías Oh De que se trata Ese Trapa de que Es mini juegos Más chidos Debo admitir Que este Que este mapa De roblox Está bastante decente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 O sea Al parecer Se trata De arreglar Estas Las Las Arreglamos Esto Debo tapar Más Los agujeros Es que Es que Es que No No puedo creer que no he ganado Es que solo tocan mapas Muy difíciles Es imposible que yo ande con eso Solo quieren que pierda Ni siquiera he subido de nivel No, que vergüenza es esta Que vergüenza es esta Ni siquiera he subido de nivel Esto es una vergüenza Que vergüenza Solo he conseguido ganar una vez Que vergüenza es esta Amortiguadores Que si son Bueno este es un minijuego Que no se si lo voy a ganar Porque ya en serio que vergüenza es esta No Es en serio Está muy fácil este Pero Ah no Estos son también los que perdieron Ok Que bueno que ya no fui el único que perdieron Ah no Tenemos que darnos prisa Presionar los botones estos Antes de que nos electrocuten No está muy fácil Porque tienes que hacerlo Muy rápido Porque antes de que te electrocuten Ya tuve que saltar ahí No no en serio Eso es totalmente injusto Que no pueda ganar nada No he subido No he subido de nivel Ya me estoy volviendo loco En serio Que vergüenza es esta Que vergüenza es esta No es posible que no haya ganado ningún No es posible que únicamente haya ganado una vez En serio ocupo ganar Porque en serio Si no gano ningún minijuego En serio estoy bien avergonzado Campo limpio Bueno No sé cuál será ese Pero Oh Tenemos que Tenemos que Llevar con muchas pelotas Yo soy del equipo rojo Muere Ahí está Tenemos muchos No 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 Muere Muere ¿Cuántos putos tenemos nosotros? No No tenemos más pelotas monas Que tenemos más pelotas aquí Esto que vergüenza es esta Que no puedo ganar No 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 Vale Vale Que no tenemos pocas pelotas Tenemos pocas pelotas aquí Bien Tenemos esto Que le pasamos a pelotas Yo creo que se ha ido Y Bien No vas a ganar No No En serio Que vergüenza hiciste Esto es muy injusto Porque En serio Que injusto es esto Retumbos de cohetes De Cho De cohetes Retumbos de cohetes Ok ¿De qué se trata esto? Tío ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Esto en serio Es una vergüenza En serio Me estoy hartando De que no pueda ganar Ni una sola vez En serio Me estoy hartando De esto ¿Eh? ¿Qué vergüenza es esta? En serio ¿Qué vergüenza es esta? ¿Eh? Chicos Denme mucho apoyo ¿Eh? Y quiero decir Que voy a cancelar El reto de me gustas Porque Voy a hacerlo Voy a volver a repetirlo Hasta que yo me vuelva muy famoso O sea Era lo que quería decir O sea No puedo tener 50 mil me gustas Con 3 suscriptores Nada más Necesito tener Muchos suscriptores Pero Pero En serio Voy a esperar Que me haga famoso Porque no ha sido famoso Y si en serio Solo sobrevivieron 4 jugadores O sea ¿Qué vergüenza es esta? ¿En serio? ¿Qué vergüenza es esta? ¿No? Es posible Que no haya ganado nada Así que bueno chicos Voy a cancelar El reto de me gustas Para siempre No, no es cierto No para siempre Pero lo voy a cancelar Hasta que tenga Lo suficiente seguidores Como para tener 50 mil me gustas En 3 días ¡Oh! No, esto es lo mismo Tengo que quitarle más De electricidad Con un costo De 15 mil me gustas Para descender Un orgullo De 60 vatres Hoy Los costos Son los que Viven Y se espera Que California Se convierte En la granja Sobrada más Queja que Perúna Con 250 mil me gustas Energía suficiente Para subir No, no, no ¿Quién corta Más árboles? No, no, no ¿Y tú por qué Entras a nuestra zona? Ah, todavía no lo veo Bueno Y si me llame Cuando está Ahorita Pues no puedo Saber Porque Vamos a Tadlar Este árbol Pintale más árboles ¿Quién ganó? ¡Es en serio! Es que ya me estoy Artando de esto Me estoy Artando De que no pueda Ganar O sea Es en serio Esto es muy Injusto Locura Locura de bolas Ah, no Esa ya la sé Bien Bien Empieza En estos segundos Sí Oh, no, no No, no No la conocía Ah, no Tenemos que tener Muchas bolas ahí Yo creo Sí, tenemos El que tenga Más bolas ahí Gana Voy a agarrar Esta bola rosa Que está aquí Vale Vale Que ocupamos Muchas bolas Señora No me dejes hacer nada No, no, no Esta es mía Esta es mía Esta es mía Esta es mía Ay ¿Por qué no puedo? No me dejes hacer nada No, no, no Eso Y ganado Cuatro victorias Ay, por fin Que subo de nivel Por fin Que ya me está abarcando Bien, bien, bien Aún no va a terminar El video Porque es obvio que No sé Yo, bueno Yo creo que Por todas las fallas Por todas las fallas Yo creo que Vivirán Victoreros A esta Victor Creo que No sé ¿Víctoreros? Un perdedor Pues no No, no, no No ¿Para qué Sisto? Tú no ¿Qué demonios? ¿Cómo eres? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? No No No, puede ser No, puede ser ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me lloro, tío? No, ¿dónde está el tío del equipo? Es Bueno Lo he matado Ah, yo pensé que era el del equipo Pero no es del equipo rojo Es de nuestro equipo Yo soy del equipo rojo Bueno Ah, no, este es del equipo rojo Me ocupaba muchos Muchos No Ocupaba muchos muertos No, tengo muy poca vida Sabes que voy a morirme No 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 tenemos ninguna victoria Pero Es mejor Carrera del Balcón Ok Al segundo es Carrera del Balcón Pero Yo soy Ah, soy del Equipo Azul No tenemos ninguna victoria No tenemos ninguna victoria No tenemos ninguna victoria No Porque no he ganado Vamos a jugar un último Un último de juego Y así Este será como El final del video Explosión minera ¿Cómo que soy del Minera? ¡Ni! Tenemos que dejar tocar las minas Esto Bueno, no sé Yo voy a sobrevivir Porque tal vez Tendría que ganar Una última victoria ¡Ni! 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 Me equivoqué No lo pico No lo pico No 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 El ganador Es el que tiene 23 Y bueno chicos Hasta que acabo de llegar por hoy ¡No! He ganado yo Tengo una victoria Así que bueno chicos Hasta que acabo de llegar Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho, 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 mucho Mucho Déjenme en los comentarios Si quieren que volvamos a más Epic Minigames Así que bueno chicos No me traigan más lo que sea Déjenme en los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Ah!